Muy buenas tardes, muchas gracias a la organización por la invitación que me ha hecho para participar en este congreso que, aunque sea de manera muy modesta, me va a permitir o me permite contribuir a una aspiración que yo creo que es fundamental para la humanidad. Y me alegra además estar aquí como economista, me alegra que se hayan acordado de contar a uno entre ellos, entre los ponentes, y que se plantee específicamente el problema de los costes que tiene la jurisdicción o la justicia universal. Yo creo que es muy humano, es algo natural que las personas enfaticemos los beneficios de los actos, de las aspiraciones, de los deseos que queremos alcanzar y que por el contrario tendamos también a valorar en cierta medida las dificultades y los costes que llevan consigo. Una tendencia que obviamente puede dar lugar a que a veces tomemos decisiones equivocadas, algo que es particularmente importante cuando estamos usando recursos y sobre todo cuando estamos utilizando recursos públicos. Por eso creo que es importante resaltar y tomar en cuenta los costes, es decir, las limitaciones, las ineficiencias que pueda llevar consigo poner en marcha un servicio tan importante como el de la justicia o la jurisdicción universal. Y creo que además es especialmente importante hacerlo con rigor, con inteligencia, con realismo, porque en los últimos decenios se ha extendido un enfoque que muchos de ustedes conocen del derecho, que me parece muy peligroso porque a mi juicio desnaturaliza por completo la función de la administración de la justicia y de otras instituciones jurídicas y que está siendo precisamente utilizado para poner en cuestión y plantear que la jurisdicción y la justicia universal son instituciones ineficientes y por lo tanto no completamente deseables. Me refiero a lo que he denominado en mis obras la corriente eficientista del análisis económico del derecho que aplica el análisis y la teoría económica a los problemas y categorías jurídicas tratando de buscar que las decisiones sobre ellas se tomen de cara a alcanzar exclusivamente el máximo de eficiencia. El enfoque se basa o parte del principio de que hay un comportamiento económico que es universal orientado a calcular racionalmente los costes y beneficios de las acciones humanas y que solo llevándolo a su extremo de maximización del beneficio se puede conseguir un máximo de bienestar. Teniendo en cuenta que el bienestar es muy importante, se entiende exclusivamente como la consecución de la máxima eficiencia, es decir, el uso más económico de los recursos. Concebida así como el estudio de cualquier acción humana que elige entre usos alternativos de los recursos para conseguir el mayor beneficio, la economía actúa, por utilizar la expresión textual de Jacques Hitler, como la gramática de las ciencias sociales, porque cualquier actividad de los seres humanos puede y debe ser analizada, dirían ellos, los defensores de ese enfoque, como un comportamiento económico. Gracias a ello, la economía se ha convertido, como dijo Samuelson, en la reina de las ciencias sociales, capaz de leer e interpretar en su gramática cualquier planteamiento de esas demás ciencias. Algo que para muchos críticos de este enfoque es criticable por provocar lo que se ha denominado, yo creo que justamente, como un imperialismo de la ciencia económica. Y es lógico esa crítica, como dijo Ronald Coase, cuando el rey de Inglaterra se proclama también rey de Francia, no siempre es bien recibido en París. Dicho esto, y advirtiendo pues de entrada que el enfoque hay que abordar, lo creo yo con gran prevención, me gustaría aprovechar estos minutos que tengo para tratar de dialogar con este enfoque eficientista, para tratar de poner de relieve precisamente sus limitaciones, porque creo que es de entre las críticas académicas al enfoque o al principio de jurisdicción universal el que más lejos lleva el planteamiento que trata de poner de relieve su ineficiencia. A tal efecto, yo creo que, y yendo ya de lleno al tema de los costes, a tal efecto, yo creo que se podrían distinguir básicamente tres tipos de costes en relación con la jurisdicción o la justicia universal. Los costes directos, los costes de transacción y los costes de oportunidad, tanto de aplicarla como de no hacerlo. Los costes directos de la justicia universal, de la jurisdicción universal, son más o menos los mismos que están asociados a la administración de justicia en general, infraestructuras, personal, investigación, aunque podría quizá considerarse que fuesen algo más elevados, teniendo en cuenta que es posible que estos procesos sean más complejos y dilatados en todas sus fases y procedimientos. Pero, en todo caso, yo creo que no vale la pena detenerse ahora sobre ellos porque, sea cuáles fueran, no puede considerarse que puedan llegar a ser tan elevados que resulte prohibitivo, como a veces se dice, poner en marcha la justicia o la jurisdicción universal. Soy consciente de que esta afirmación puede parecer sorprendente o incluso una apropiada cuando en casi todos los países de nuestro entorno, y por supuesto en el nuestro también, se llevan a cabo recortes en los presupuestos de la administración de justicia. Pero es que hay que tener en cuenta que estos recortes se realizan no porque realmente se carezca de recursos, sino porque se ha asumido, por cierto, en contra de la opinión de la inmensa mayoría de la sociedad, un orden de prioridades que lleva a dedicar la mayoría de los recursos públicos a otros usos. Baste saber, por ejemplo, que los saldos primarios del sector público, es decir, aquellos que se obtienen restando los ingresos y los gastos sin contar el pago de intereses, en casi todos los países europeos, desde luego en España también, han sido en la mayoría de los últimos años positivos, o sea, han tenido superávit, o en cualquier caso, han sido generadores de una deuda que podría considerar insignificante. En España, por ejemplo, si se acumulan sus saldos desde 1989, si se acumularan esos saldos primarios, en estos momentos, incluso tras la crisis económica tan perjudicial que estamos viviendo, la deuda pública no superaría el 15% del PIB, y sin embargo estamos casi en el 100% sumando intereses y servicios de la deuda. Eso quiere decir que lo que ha hecho que la deuda pública sea tan elevada no son, como se quiera hacer creer, los costes de los servicios públicos, y en particular de la Administración de Justicia, sino los intereses. El servicio de la deuda, porque desde que se estableció que el Banco Central Europeo no puede financiar a los gobiernos, estos se ven obligados a pagar intereses por un dinero, que como dijo el Nobel de Economía, Morís Salé, se crea ex nihilo, es decir, de la nada, y que por lo tanto no cuesta nada crearlo y proporcionarlo. Por tanto, evitando pagar estos intereses, solo justificados como negocio de la banca privada, se podría sufragar sin apenas déficit alguno todos los servicios de bienestar que ahora se dice que hay que recortar, y entre ellos los asociados a la justicia o jurisdicción universal. Y eso por no hablar de la posibilidad de reformar la fiscalidad, evitando la evasión y el fraude, o imponiendo mayores niveles de equidad. Téngase en cuenta, por poner un solo ejemplo, que una entidad como el Banco de Santander pagaba más del 38% de sus beneficios en impuestos en el año 1988, y que sin embargo, entre 2001 y 2012, ha tenido un saldo positivo respecto a la hacienda pública, o sea que no ha pagado nada, sino que incluso le ha sido devuelto una cantidad importante. O recurriendo a otras tasas o impuestos, como el de transacciones financieras, que con tipos del 0,05% permitirían recaudar solo en Europa alrededor de 400.000 millones de euros cada año. Dejo, por lo tanto, ese tipo de costes. El segundo tipo de costes, asociados a la jurisdicción universal, son los llamados de transacción. En sentido estricto, los costes de transacción se definen como los costes de utilizar el mercado, es decir, los que tienen que ver con el hecho mismo de llevar a cabo un tipo de intercambio, investigar a las partes, conocerlas, ir a dónde están, transportarse, desplazarse, negociar con las partes, etc. En el caso de la jurisdicción universal, son este tipo de costes los que la corriente que podríamos considerar ortodoxa, o que yo llamo eficientista, considera que es lo que hace que la jurisdicción universal sea ineficiente y los que hacen que la justicia universal no lleve a un óptimo en cuanto al bienestar social. En la opinión de un jurista como el profesor Kontorovic, la justicia universal es ineficiente porque aumenta, como digo, estos costes de transacción. Para defender esta posición, establece, como otros autores que no voy a citar ahora, que al permitirse que cualquier Estado pueda perseguir un delito contra la justicia universal, la justicia universal se convierte en lo que en economía se llama un común, es decir, un recurso que no tiene dueño, que es propiedad de todos. De esta manera, los defensores de este enfoque entienden que cuando se utilizan, en este caso, la jurisdicción universal como un común, como un recurso común, no se puede alcanzar la máxima utilidad o beneficio, porque los actores en juego, diríamos, la multiplicidad de propietarios del derecho a perseguir, no lo pueden valorar correctamente, porque tendrían que asumir todos los costes de perseguir a los criminales, pero no aprovecharse de todos los beneficios que su eventual condena pudiera generar. Es la teoría elemental de los comunes desde el punto de vista de esta corriente eficientista. Se parte del supuesto, además, de que el derecho a perseguir a un criminal es un activo, que tiene algún valor, pero un valor que procede precisamente de la posibilidad de actuar discrecionalmente, es decir, de poder decidir si se persigue o no. De tal manera que si se le concede ese derecho a todos los estados, se dice el activo pierde valor, y al perder valor un recurso no se puede obtener el máximo de utilidad, el bienestar óptimo en la sociedad. Desde otro punto de vista, se entiende que la jurisdicción universal, al permitir que cualquier estado persiga a un criminal, genera barreras, costes se dice a veces decisivos, a posibles acuerdos satisfactorios a los que podrían llegar las partes de un conflicto. Es decir, Kontorovich concretamente dice, si en un país en donde efectivamente se han cometido crímenes de guerra, se produce un acuerdo entre las partes en conflicto y llegan al acuerdo que él llamaría de máximo bienestar, en virtud del cual el precio de ese acuerdo es que hay olvido y que no se va a perseguir a criminal alguno, la posibilidad de que un estado pudiera recurrir a la jurisdicción universal, dice Kontorovich, lo que haría sería reducir la función de máximo bienestar que esas partes en conflicto han alcanzado. La ineficiencia además de la jurisdicción universal se defiende también porque se supone que renunciar a los derechos a perseguir puede proporcionar más utilidad precisamente cuando es a cambio de acuerdos o negociaciones. Y también lo dice Kontorovich, eso hace que la justicia, la jurisdicción universal, lo que efectivamente esté haciendo sea impedir que se lleven a cabo esas negociaciones por la presencia, como digo, de terceros no presentes o interesados en los términos en que se lleva a cabo esa negociación. Otros autores reconocen también que la evidencia empírica muestra, curiosamente, que la negociación no solo es factible, sino que suele proporcionar beneficios a las partes en la medida en que aumenta el número de partes, pero sin embargo estiman que la jurisdicción universal tendría el efecto contrario, es decir, que cuanto más partes entraran en ese proceso, pues disminuiría la eficiencia. Afirman también que en un grupo abierto, como sería el de todos los países de la comunidad internacional que persiguen o que tienen derecho a perseguir criminales por determinados delitos, es un grupo que impide alcanzar el máximo de eficiencia, porque para alcanzar el máximo de eficiencia en la utilización de los recursos es preciso que se pueda fijar el precio de los recursos con determinación, con seguridad. Y se dice, si el grupo es abierto, nunca tendremos seguridad de cuál va a ser el precio, en este caso, del recurso que es el derecho a perseguir. Y también se critica la jurisdicción universal por el hecho de que efectivamente permita que un solo país pueda llevar adelante un proceso que dice Contorovic, dice, imagínense que la inmensa mayoría de la comunidad internacional ha llegado a un acuerdo de olvido, de amnistía, y pone el ejemplo y cita, dice, imagínense que Mali, no sé si alguien aquí, parece que Mali no tiene derecho en su texto, imagínense que Mali se le ocurre perseguir a los criminales que, sin embargo, en función de ese acuerdo que podía calificarse quizás seguramente de una asociación de delincuentes, en este caso, que da cobertura, pues dice, en ese caso se está también llegando a un nivel de ineficiencia. Y finalmente, un argumento, voy a ir terminando ya, que recoge todos los anteriores, vendría a señalar que la justicia universal se basa en un supuesto que, en opinión de todos estos críticos, es muy discutible, y es que el estándar de persecución de los crímenes contra los cuales actúa debe ser el 100%, mientras que los críticos de la jurisdicción universal afirman que no se puede aceptar eso porque ni está establecido en todas las leyes internacionales o porque en el caso en que estuviera, la experiencia, la evidencia empírica, la experiencia diplomática, comercial, política, militar de los estados, a lo largo de la historia, revela que no se llega a eso. Incluso Kontorovic es autor de un estudio empírico en el cual estudia la persecución de casos de piratería en función o no de criterios de jurisdicción universal y señala que solo el 1,31% de los casos podrían insertarse dentro de este principio, lo que en su juicio llevaría a pensar que demuestra que un estado racional que busca su propio interés, que maximiza su beneficio, no actuaría en virtud de los principios de la justicia universal, sencillamente, dice Kontorovic y los críticos, porque no le conviene posiblemente, como acabamos de ver en el caso español, frente a otra serie de costes. A mi juicio, este tipo de argumentos responden sencillamente a unos vicios de planteamiento que caracterizan el enfoque ortodoxo, maximizador o racional del comportamiento económico. En primer lugar, porque parte de un principio antropológico que creo que no es aceptable, los seres humanos no somos solo, ni mucho menos, agencias maximizadoras, somos seres portadores de valores morales, somos seres éticos. Como dice el premio Nobel de Economía Marte y Asen, si este principio de la maximización del beneficio fuera verdad, quedaría justificada que Roma ardiera, porque si la utilidad de Nerón, porque más Roma fuera mayor que la utilidad que sentían los ciudadanos romanos por vivir en una Roma no incendiada, quedaría perfectamente, desde el punto de vista eficientista, justificado que Roma se hubiera quemado, se hubiera ardido. Cuando se aplica además, cuando se aplica a fenómenos estrictamente económicos, este principio eficientista, no se tienen en cuenta los efectos distributivos, porque se supone, como dije al principio, que el único objetivo que se persigue es la eficiencia. Esto quiere decir que una situación se define como óptima con independencia de la distribución del ingreso que lleve consigo. Como diría Guido Calabresi, el jurista norteamericano, refiriéndose a los efectos de este enfoque eficientista sobre el derecho de responsabilidad civil, incluso cuando se mantendría el principio eficientista, incluso cuando sus efectos sobre la riqueza o la situación de las personas nos resultaran moralmente repugnantes. Pues eso exactamente ocurre, en mi opinión, cuando se aplica este análisis al derecho, como es en este caso a la jurisdicción universal. Por un lado, se soslaya que la justicia universal no solo tiene costes cuando se aplica, sino también cuando no se lleva a cabo. Como sus propios críticos admiten, se considera ineficiente, porque se entiende que es mejor no alcanzar un 100% de estándar en la persecución de los criminales, pero es evidente que eso supone lo que los economistas también llamamos un coste de oportunidad. Si se acepta que la oferta de justicia responde a una demanda de seguridad, por un lado, y a una necesidad de disuasión, por otro, todo lo que no sea alcanzar ese 100% supone una merma objetiva de bienestar, siempre que se considere que el crimen es un mal en sí mismo. Los críticos de la justicia o jurisdicción universal argumentan, por ejemplo, que ésta impediría amnistías, acuerdos de no persecución, o lo que en Estados Unidos se llama el plea bargain, es decir, acuerdos para rebajar la condena o la acusación. Y es cierto que lo impide. Lo que ocurre es que los críticos de la justicia universal, desde la perspectiva de los costes como limitadores de la eficiencia, simplemente tienen en cuenta, en mi opinión, la reducción de costes, sin incluir los costes de dejar pasar la comisión de crímenes, de lo que, por muy barato que pueda resultar, nos repugna moralmente y socialmente, y que es lo que lleva consigo dejarla de ejercer. No tengo ya tiempo para desarrollar estos argumentos y la respuesta que creo que se le puede proporcionar, así que voy a resumir brevemente mi opinión. Creo que es útil considerar que la justicia universal tiene efectivamente costes, que a veces pueden llegar incluso a paralizarla. El reciente caso español me parece que es una prueba clara de ello. Pero no se puede tratar solo de costes directos o materiales, sino de costes también de oportunidad. Aplicarla por un solo país puede poner en peligro, efectivamente, sus intereses comerciales, estratégicos, o incluso su propia seguridad nacional. Hay que ser realista y tener eso en cuenta. Por otro lado, es imprescindible también tener en cuenta que los costes de oportunidad no solo se generan cuando se lleva a cabo, sino también cuando la jurisdicción universal no se aplica. Como he dicho antes, si el crimen es un mal en sí mismo, y especialmente los que persiguen de un modo extraordinario la jurisdicción universal, dejar de perseguirlos por cualquier razón es una merma de bienestar, de seguridad, de satisfacción, desde cualquier punto de vista que se mire. Y esto último lleva a considerar que la evaluación de los costes y beneficios asociados a la jurisdicción universal tiene que ser, a mi modo de ver, computados de un modo muy riguroso y sin excluir los que, por extensión, podríamos llamar distributivos. La jurisdicción universal viene a establecer que determinados crímenes no se cometen contra personas determinadas o incluso contra naciones, sino contra una comunidad supranacional universal que define un mal del que desea liberarse y, por lo tanto, disuadir de su comisión o penarlos en su totalidad, supone un beneficio moral que tiene que tenerse en cuenta en toda su verdadera magnitud. Y con esto creo que llegamos a la hipótesis principal cuando hablamos de costes o de beneficios en relación con el derecho y la actividad jurídica. La conclusión a la que llegué en mi libro sobre análisis económico del derecho creo que sigue siendo válida en este caso que analizamos ahora. Es útil aplicar criterios económicos al análisis económico al derecho y, en este caso, a la jurisdicción universal porque de esa forma podemos poner sobre la mesa aspectos, dificultades, limitaciones, mecanismos más o menos eficaces de disuasión, en suma, costes y beneficios de los que depende que el derecho sea más o menos útil para lograr sus objetivos, en este caso, de disuasión y de castigo a quienes llevan a cabo crímenes especialmente execrables. Pero si eso se hace implicando que el derecho, la justicia universal en este caso, se disocia de la justicia, de la ética, de los principios morales que nos permiten sobrevivir en paz como seres humanos, entonces ese análisis económico, ese cómputo de costes es perverso. Debemos tratar de descubrir qué puede hacer el derecho, la justicia universal, para que sea eficaz y eficiente, pero su eficacia y su eficiencia no tienen sentido si no son siervas en todo momento de un ideal supremo de justicia. De hecho, creo que las evidencias que se han podido comprobar en los últimos años y el análisis de las dificultades, de los costes que lleva consigo ponerla en marcha, permiten concluir dos ideas principales, posiblemente una más fácilmente aceptable que la otra. Una, que el éxito de la justicia universal no depende tanto de sus costes, en el sentido más amplio que he contemplado, sino de que los seres humanos y nuestras sociedades entiendan y asuman de verdad que la comisión de crímenes contra la humanidad es condenable en todo caso y que debe ser perseguido en cualquier tipo de circunstancias porque evitarlos proporciona un beneficio moral superior a cualquier otro coste. Otra, que quizá habría que plantear, es que algunos de los costes que están dificultando el avance de la justicia universal y que en cualquier caso no se deben permitir que frenen su puesta en marcha, quizá se puedan aliviar o disminuirse al mismo tiempo que se fortalece el derecho de todas las naciones a perseguir a los criminales contra la humanidad, es decir, en la jurisdicción universal, se avanza en la creación de jurisdicciones centralizadas con plena independencia y capacidad de actuación. Supongo que en el debate tendremos oportunidad de debatir de todo esto. Muchas gracias. La pregunta dice así, la jurisdicción universal es un derecho necesario y su ejercicio patrimonio de todas las víctimas sin cuyo consentimiento no se puede negociar y valorar. ¿Es cuantificable el sufrimiento o la dignidad? Yo reformulo. La diferencia entre valor y precio, lo que decía en sus proverbios Antonio Machado, que sólo el necio confunde valor y precio, ¿qué referencia en este análisis que se formula sobre el costo, qué peso tiene el valor precisamente de la no impunidad y de la asistencia a la víctima? ¿Es cuantificable el sufrimiento? Bueno, si se puede asumir y cuantificar el daño moral en una noticia periodística o en las escuelas de un accidente, ¿cómo no se va a poder cuantificar un daño moral inmensamente más grande? Porque lo sufren comunidades enteras, ¿no? Yo creo que es perfectamente, si me permiten el barbarismo, tomable en cuenta, ¿no? Yo no soy un filósofo, como ciudadano tengo mis preferencias. Como economista, lo que me gustaría y lo que he querido plantear aquí es que, efectivamente, también la justicia universal ha de someterse, si se quiere, a un balance coste-beneficio, pero hay que ser riguroso, hay que ser honesto, hay que ser ético y poner en esa balanza todos los costes, todos los beneficios. Y cuando hablamos de justicia, no solo de justicia universal, sino de la justicia incluso, llamémosle, más elemental u ordinaria, mucho más cuando es justicia universal por los valores que trata de proteger, hay que tomar en cuenta los beneficios que tiene proteger a la comunidad internacional de una serie de crímenes. Y como los propios economistas ortodoxos que ponen en cuestión la ineficiencia de la jurisdicción internacional, dicen, si lo que tenemos delante es algo que no se puede valorar en precios monetarios o ni siquiera en precios de mercado, porque es un bien público, pues hagamos lo que hay que hacer cuando tenemos por delante la decisión acerca de qué bien público provee o en qué cantidad. Tomemos una decisión política y preguntémosle a la ciudadanía qué valor quiere proteger por encima de otro. El problema, como yo creo que se acaba de apuntar, es que precisamente no son los seres humanos, no es la comunidad, no ya internacional, sino la nacional, la local, la municipal, la indígena, constituida en sujeto de decisión democráticamente empoderado, la que da valor a esas cosas. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión. No pensemos en contabilidad de costes, en número. La cuestión no es ponerle un número al coste o al beneficio. La cuestión está en darle prioridad a una cosa y otra. Y cuando esa prioridad, como se nos dice, no puede darla el mercado, pues démosle la posibilidad a la ciudadanía que le dé el valor que le quiere dar y eso funciona perfectamente cuando se quiere que funcione. Lo que ocurre precisamente es que para imponer prioridades que no son las que la inmensa mayoría de la sociedad está deseando, se procede a lo que Habermas, el filósofo alemán, decía hace unos meses, que está ocurriendo en Europa, a desmantelar la democracia. No hay otro procedimiento para que los poderes impongan valores, prioridades, principios que no comparte la ciudadanía que acabar con la posibilidad de que la ciudadanía sea la que los imponga. O sea, yo veo que la solución es esa. No pensemos en que hay una máquina de calcular que nos va a decir cuál es el beneficio mayor o menor o el coste mayor o menor del olvido o de perseguir a un criminal de guerra. No, estamos hablando de valores morales, estamos hablando de imperativos éticos, que cuando no se toman en cuenta y solamente se lleva la contabilidad de unos costes, pareciera que no tienen valor ninguno. Pero efectivamente yo creo que por utilizar otro armarismo que ahora está muy de moda entre los economistas más o menos de ortodoxos, pues lo que tenemos que hacer es poner en valor la vida, la paz, la felicidad, el buen vivir y la honestidad y la justicia. Yo creo que esa es la cuestión. Gracias por ver el video.